Un acuerdo en favor del turismo. El ministro de Turismo, David Cullado, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, y Víctor Rojas, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, firmaron un convenio de cooperación que busca contribuir a cuidar la salud, el bienestar y la seguridad de los turistas. Se trata del Plan de Asistencia a Turismo Seguro RD, que forma parte de las estrategias enfocadas a la recuperación sostenible del sector ante la pandemia del COVID-19. Con esta iniciativa, somos pioneros en la región y constituye un respaldo significativo a las disposiciones del gobierno para la recuperación responsable del turismo, dijo David Cullado. Pereira enfatizó que el plan es producto del esfuerzo conjunto de las entidades involucradas y el Banco de Reservas proporcionará el financiamiento.